La página aparecía en Facebook como madre de un niño feliz y aun cuando no precisaban un servicio similar a una guardería, la intención estaba detrás de testimonios de madres sin alternativas. Tenían problemas económicos o problemas de cuidado. La situación es que una vez que la madre exponía su caso o su tema dentro de esta red social, se la contactaban por interno. En diciembre una mujer venezolana mordió el anzuelo y tras su corto paso por Colombia, donde alumbró a la niña, contactó entonces a una pareja en Guayaquil que le ofreció dinero. Realiza un depósito de 160 dólares para que pueda trasladarse hasta la ciudad de Guayaquil en calidad de encargo, con el fin de ella trasladarse al vecino país de Perú para poder trabajar. Cinco meses después volvió a la ciudad, pero según la denunciante los esposos se negaron a entregarle a su hija. Debido a que ella ya la había inscrito en el registro civil a nombre de esta pareja. Luego presentó la denuncia en Dinapén y en cuestión de 48 horas la localizaron en una vivienda ubicada en Cristo del Consuelo. Desde las últimas 24 horas la bebé permanece en el centro de acogimiento institucional Casa Hogar Guayaquil, ubicado en la vía a la costa. La indagación previa va a determinar las verdaderas circunstancias en torno a la paternidad exigida por ambos lados. ¿Y dónde se cometió el agujo ilícito? Ya que como bien les digo la niña está inscrita aquí en el Ecuador. La mujer permanece bajo la confidencialidad que amerita el caso. Solo el informe del examen ADN podrá dirimir esta travesía de la inocencia. Informó Jorge Escobar.